Los estafadores están a la orden del día y el pago de la luz no es la excepción en sus operaciones ilícitas. Así que mejor escucha cómo actúan y prende tu foco de alerta. Caer en alguna de sus trampas puede ser tan fácil como dar clic en un sitio equivocado. Por eso, la Comisión Federal de Electricidad nos pone al tanto de las prácticas fraudulentas que ha detectado. La más común es que alguien acude a tu domicilio y te asegure que tienes un adeudo para después proponerte un amable arreglo a cambio de una suma inferior al supuesto saldo. Pero ojo, si entregas el dinero, ten por seguro que solo llenarás el bolsillo del estafador. Puede ser que efectivamente tengas un adeudo, pero de esta manera la totalidad de tu deuda seguirá pendiente. También puede ser que una persona se presente en tu casa con un oficio de la CFE, inclusive con el logo de la empresa, y te asegure haber detectado un ilícito en tu suministro de electricidad. Te explicará que a consecuencia de ello te has hecho merecedor a una multa, misma que promete arreglar, a cambio de un pago inmediato. No te dejes engañar, muchas veces es un pretexto solo para obtener dinero. También puede llegar a revisar tu medidor y ofrecerte por una módica cantidad la instalación de un dispositivo que registre un menor consumo. Pero ten cuidado, porque a la larga ese supuesto ahorro puede salirte muy caro. Ten presente que estos aparatos violan la ley. De manera que cuando el personal de la comisión acude a tomar la lectura y detecte los sellos violados, te levantarán un acta, ya que esa práctica constituye un ilícito por el cual pueden multarte. De igual forma, pueden ofrecerte restablecer el servicio cuando hay alguna falla, que a veces ellos mismos generaron premeditadamente, con el objetivo de pedir un pago a cambio. Así mismo, hay quienes te venden un medidor, argumentando que el que tienes está dañado o que ese que te traen es para acceder a un nuevo servicio. Debes saber que eso es totalmente falso, pues la CFE no cobra sus medidores. Estas personas suelen vender cada medidor a un precio de entre $2,000 y $8,000. No caigas en su engaño. El fraude más grave y que se ha propagado rápidamente es el de la modalidad de pago en línea. Recibes un correo que te invita a pagar a través de un sitio web que simula ser de CFE. ¡Ojo! Puede tener secciones similares o idénticas a las de la página oficial. Ahí te ofrecen un descuento y a cambio te solicitan el número de cuenta de tu tarjeta de crédito o débito con el fin de clonarla. Ten mucho cuidado, porque esta misma forma de fraude ya circula en Facebook. Conociendo la forma de actuar de los defraudadores, evitarás convertirte en una más de sus víctimas. Mantente alerta y comparte esta información con tus familiares y amigos. Ahora, veamos algunas recomendaciones. Si detectas alguna falla en el suministro de energía eléctrica, repórtala al Centro de Atención a Clientes, 071 o a la página www.cfe.gov.mx y conserva el número de reporte que te proporcionen. Cuando los trabajadores de CFE acudan a atender la falla, asegúrate que lleven estos tres datos. El número de reporte que te asignaron previamente, el nombre de la persona dado de alta ante CFE como usuario y a quien se dirigen las facturas, así como el número de servicio. Este debe ser el mismo que se indica en la parte superior derecha de tu recibo. No dudes en exigir que te muestren esta información. Es tu derecho como usuario. No permitas que el personal ingrese a tu hogar si no porta el uniforme y credencial de identificación de la empresa. De la misma manera, debes saber que los trabajadores de la CFE no están autorizados para recibir dinero en efectivo o cheques fuera de las cajas del Centro de Atención a Clientes. Los canales oficiales donde puedes pagar tu recibo son los llamados CFE-máticos, sucursales bancarias, tiendas de autoservicio y de conveniencia autorizadas. Pago a través de tu teléfono celular, pago electrónico, cargo automático a cuenta de cheques, pago en línea en el portal del banco de tu preferencia o en la página de la CFE. Solo recuerda que al usar el servicio de pago en línea, debes entrar directamente a la página de Internet de CFE, nunca desde tu correo. También debes asegurarte de que estás en el sitio auténtico. Otra precaución, ten en cuenta que CFE no hace descuentos en el pago de servicio de energía eléctrica. También deben quedar claros dos puntos más. 1. Ningún sello o calcomanía que pegues en tu medidor puede evitar el cobro de luz. Y 2. Los servicios de revisión de medidor o factura, así como el restablecimiento del servicio, en caso de falla, no se cobran. Cualquier persona que asegure lo contrario te está engañando. Recuerda que el pago por reconexión de servicio suspendido o el depósito por contratación se cobran en tu recibo, nunca en tu domicilio. No permitas que alguien ingrese a tu domicilio haciéndose pasar por trabajador de CFE. Las visitas inesperadas son sospechosas, más cuando quieren arreglar o revisar cualquier situación relativa a tu suministro eléctrico. Así que mejor cerciórate de que esta operación sea real llamando al 071. De seguro, tu foco de alerta se encendió con este tipo de fraudes. No lo apagues y reporta cualquier anomalía.